Lourdes Munguía tendría muy preocupados a sus fans por una poderosa razón, ya que compartió unas fotos en sus redes sociales donde presumió un rostro completamente irreconocible, por lo que más de uno de sus seguidores le comentaron todo tipo de cosas en su publicación. Resulta que Lourdes Munguía compartió una selfie junto a un amigo y lo que de inmediato notaron sus fans es que la actriz mexicana de Televisa se ve más joven, pero sus seguidores aseguran que ya no se parece a la mujer elegante que siempre recibía halagos por su belleza única. Aunque muchos fans aseguran que Lourdes Munguía solo se puso un filtro, otros comenzaron a decirle a la famosa que ella no necesita de eso, mucho menos realizarse retoques estéticos, pues es de las pocas famosas que se mira espectacular, por lo que comenzó una guerra entre haters y fieles fans. Te desfiguraron mucho, no pareces Lourdes Munguía, no sé si es la cirugía o el maquillaje, no me gustó, tú eres muy hermosa, no necesitas eso excesivo, parece filtro exagerado, tu maquillaje no me gusta. Me encantas tú. Prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida, tú no necesitas esas pestañas tan enormes, eres bellísima, escribe en las redes sociales al verla. Cabe mencionar que dicha artista también ha sido elogiada por tener un cuerpo fitness de impacto con el cual arrasa con sus trajes de baño o sus vestidos de encanto con los que desata la locura ya que le gusta verse coqueta.